Muy importante, él y los otros compañeros de ediles, y entonces concretamos la fecha esa. Invitamos a todas las fuerzas vivas del pueblo en general, y ellos van a hacerse... Bueno, vamos a escuchar a ver el planteamiento de la población. Tranqueras tiene 13 ediles titulares en la Junta Departamental y algunos tranquerencias que son suplentes en esos cargos de ediles. Entonces, ¿cómo califica usted la actuación de todos ustedes justamente en pro del desarrollo de Tranqueras, en pro de las obras que Tranqueras plantea? ¿Cómo ha sido eso, cómo ha influido eso en la Junta Departamental, en la relación con el Poder Ejecutivo Departamental para que Tranqueras se siga desarrollando? Bueno, yo pienso que es muy importante, pienso que los 13 ediles titular, cada uno trabajamos de distintas maneras, pero se está trabajando, pienso yo, honestamente, bastante bien, o sea, por el desarrollo. Fuera de eso, han actuado indistintamente el compañero William Martínez, que es Edith suplente, Adán Silva, que es Edith suplente, Orlando Costa Piri, que es Edith suplente, y han actuado, y han actuado y han dejado muy bien representada la Villa Tranquera y sus alrededores, porque siempre están sugeriendo y presentando inquietudes que son muy importantes para la Villa. Nosotros, honestamente, nosotros vemos que nos respetan por el trabajo que estamos haciendo, la lucha constante que estamos haciendo, no es solo por la Villa, sino por la zona de adyacencia y el departamento en general. Ya en el plano político partidario, en relación con la Cruzada 94, las visitas frecuentes del senador en ejercicio de riesgo y el diputado Rodino, ¿han traído progresos, mejoras, cosas positivas para la Villa con su visita? Sí, la verdad que sí, muy a menudo nos visita en este momento el senador Walter Riesgo y el diputado Rodino, hemos concretado distintos logros, entre ellos de la escuela 92, el convenio MEVIR y primaria, se está trabajando con la ampliación de las cosas de la policlínica, él tuvo también su influencia en el momento de la participación por el Liceo de Tranquera, porque pienso que si no hubiera... hubo un... es medio largo de explicar, pero cuando se entró en el presupuesto no estaba en el presupuesto, el quinquenal, el liceo, y por una intervención de él también entró... y hay otras actividades que, por ejemplo, como MEVIR en Masoyer, la policlínica de Masoyer también, que fue un logro muy importante para la zona, y siempre está constantemente luchando, trabajando por el departamento y por Tranquera, y recibiendo a distintos clubes de servicio, instituciones y el pueblo en general cuando viene a Tranquera. Muy bien, muchas gracias Milton.